No quiero escuchar ese mudador, ¿no? No voy a hacer de congui, chavales Voy a aprovechar ese traje Que me da chabuapo el Ophi, ¿eh? De puto congui, la verdad, las cosas como son, chavales Es la polla, ¿eh? Es la polla, la verdad ¡Es la polla con cebolla! De Ophi así policiales, creo que el más guapo es el de puto congui Es el que he visto hasta la fecha, ¿sabes? ¡Tragón! Está fucking go He hecho de menos la bronca, ¿eh? Chavales del congui, ¿eh? La he hecho de menos ya, ¿eh? Franchas bragas de mierda ¡Gustavín! ¿Qué hacemos con Isidoro? Es que se echa de menos ya la bronca, ¿eh? Chavales Se echa de menos, tío La verdad ¿Sabéis qué me ofrecieron Hacer un servidor De roleplay Programadores Muy conocidos Gente muy conocida En plan, ¿y todo el rollo? Pero no quise, ¿sabes? Lo rechacé Es más A ver ¿Dónde está el abuelo? Ah, mira, está ahí No quise, ¿sabes? Porque, coño, prefiero Spain Y no quiero hacerle competencia a Spain ¡Gustavín! ¡Gustavín! ¡Gustavín!